Amy Rose, ¿qué tratas de hacer esta vez? Oye, ¿no lo escuchaste? Es el día del beso. No, y particularmente no estoy interesado en eso. Vamos, en cualquier parte está bien, como... los labios. ¿Por qué eres tan desesperada con estas cosas de besos, Amy? Y como siempre, eres muy fácil de complacer. ¡Gracias!